Seguimos con más actualidad a nivel de esta parte continental del país. El Centro Cultural de España en Bata ha albergado este fin de semana las actividades del Día Internacional de la Francofonía. Cada año, el mes de marzo, está dedicado a la celebración de la Francofonía en el mundo. La Francofonía representa el hecho de compartir una lengua, el francés, que no solo se habla en Francia, sino también en otros territorios, tanto europeos como africanos, americanos y caribeños. En este año se ha conmemorado esta fecha en la República de Guinea Ecuatorial en el Centro Cultural Español de Bata, con varias actividades para hacer ver al mundo entero el avance que tiene este idioma en el único país hispanoafricano con la asistencia del embajador y principotenciario de Francia acreditado en Malabo, Ferenc Constán, que ya ha desplazado hasta la ciudad costera para vivir en ínsito de estas actividades en teleteatros, bailes y la proyección de un cortometraje que narra sobre cómo tratan actualmente a los niños. El Ecole francés, la empresa Sogea Satom y otras asociaciones han colaborado para hacer historia en este gran día de festividad para tantos padres y alumnos como principales actores de esta festividad mundial. En una entrevista, el embajador francés Franck Constán habló del día y de la festividad, así la intervención del director general de Sogea Satom, Virgil de Nice, analizaron la actualidad del francés a nivel mundial y en la República de Guinea Ecuatorial en particular. En el mundo que conocemos, el mundo del multilingüismo, es un aspecto para educar a los niños mejor y desarrollar relaciones con países en los cinco continentes del mundo. Es una felicidad para nosotros de contribuir y de apoyar esta escuela. Este día dedicado a la lengua francesa reúne a 220 millones de hablantes en el mundo y reúne a 870 millones de francófonos. La fecha elegida para esta celebración es el aniversario de la creación de la primera organización francófona, la Agencia de Cooperación Cultural y Técnica, en la conferencia de NMEI en 1970.